Hola, yo soy Mario Sarazúa, tengo 36 años y soy finalista del Extreme Makeover de Marta de Baile. Pues primero que nada estoy muy agradecido con Piel Clinic y con el Dr. Rodrigo por este gran regalo que me hace. Estoy muy emocionado porque la verdad siempre es bueno no comenzarse a cuidar. Yo comencé un proceso de cambio de vida y de hábitos más saludables. En cuanto a la piel, pues no se diga, la verdad es que pues fumo, bebo, esto me va a animar mucho a hacerlo porque pues siento que es muy buena edad, ahorita es 36, para comenzar a cuidar la cara y lo de las arrugas y demás. Y bueno, quiero invitarlos a que sigan sus redes sociales, arroba Piel Clinic. Y bueno, sigan mi transformación en arroba marioacetobe en Instagram y también con Marta de Baile porque ahí por medio del Extreme Makeover ahí van a ver todos los cambios que me van a hacer. ¡Gracias!